Vamos a dar inicio a la clase de hoy lo que respecta a normativa para el cálculo mecánico de cables entonces aquí recordemos que en la clase de ayer habíamos dicho que cosa que en un cálculo mecánico de cables que un cable que cuelga bajo la acción de su propio peso está sometido a fuerzas de tracción dirigidas según la tangente de la curva que forma ¿no es cierto? entonces aquí habíamos dicho que si consideramos una parte del conductor ¿no es cierto? como tal, esta parte de aquí desde el punto más bajo de la curva C hasta D ¿no es cierto? tenemos una fuerza tangente al cable en ese punto y como en el trozo del cable está en equilibrio la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula y de aquí se obtiene la ecuación que habíamos dicho que va a ser la tangente al cable en ese punto y de ahí ¿qué habíamos dicho? que la tensión en C ¿no es cierto? es una fuerza horizontal T y en D una fuerza T sub D entonces de esta relación se deduce que la tensión horizontal T es constante en todos los puntos y que la tensión T sub D es mínima en el punto más bajo y máxima en los dos soportes pues entonces ¿a qué se refiere esto? por ejemplo en una proyección de una línea eléctrica ¿no es cierto? en un desnivel de acuerdo a la topografía de nuestra zona en un desnivel por ejemplo donde tengan ustedes un nivel más bajo y aquí un más alto ¿no es cierto? la tensión a la rotura o el caso más crítico de tensión a la rotura va a estar en este punto pero bien eso solo como recordatorio entonces nosotros que habíamos dicho el día de ayer que ¿no es cierto? cuando tenemos esta gráfica ahí vamos a tener una flecha o lo que se denomina esta parte de aquí la catenaria bien como recordatorio lo que habíamos visto ayer y ya para entrar hoy día en lo que es la clase de hoy yo les había pedido que revisen por favor algunas páginas sobre todo de la normativa de construcción entonces en la normativa de construcción se establece un procedimiento a desarrollar cuando vamos a analizar el cálculo para la rotura del conductor ¿no es cierto? el cálculo mecánico para saber si esta esta proyección que vamos a hacer en algún determinado momento soporta entonces para esto ¿qué es lo que se establece? ¿no es cierto? que al realizar un estudio de una redistribución se podrá solicitar la ejecución del cálculo mecánico con la finalidad de determinar las tensiones de tendido y las distancias entre conductor que debe cumplir cada vano de un alimentador primario aquí hay que decir que los valores de las tensiones y flechas para el tendido del conductor así como también para los parámetros de obtención de las catenarias para los estados de máxima temperatura y mínima temperatura necesarios para el diseño de una línea se obtienen a partir de la resolución de la ecuación de cambio de estado cuya ecuación es la que podemos ver aquí donde tenemos los siguientes valores tensión unitaria condición final a calcular su unidad en la que va a ser calculado tensión unitaria condición inicial temperatura inicial del cable temperatura final del cable peso del cable o peso aparente del cable en condiciones de carga del viento coeficiente de sobrecarga por velocidad del viento condición inicial coeficiente de sobrecarga por velocidad del viento condición final vano horizontal módulo de la estalicidad del cable y el coeficiente de dilatación lineal del cable y aquí hay que tener en consideración lo siguiente que en la elaboración del cálculo mecánico se considera que las tensiones de tendido del conductor no superen el 20% de su tensión a la rotura entonces esa condición tenemos que tenerla presente siempre en los cálculos que vamos a hacer pero aquí el manual que o este manual que establece que para facilitar el cálculo mecánico se ha procedido a una zonificación donde tenemos zona 1 considera las áreas comprendidas en una elevación sobre el nivel del mar inferior a 1800 metros y una zona 2 la zona restante aéreas perdón áreas con una elevación superior a los 1800 metros entonces para ayudar a los proyectistas tenemos esta siguiente tabla donde vamos a tener la zona 1 temperatura viento máximo y zona 2 temperatura viento máximo y kilómetros hora entonces los criterios son zona 1 donde tenemos una temperatura 5 grados o menor a 5 grados para la zona 2 y los valores de velocidad del viento máximo que esos son los valores que nos interesa conocer como ya vamos a ver hoy el cálculo del esfuerzo útil del poste no es cierto se va a elaborar el cálculo del esfuerzo útil del poste bajo condiciones de máximo viento con la finalidad de determinar el tipo de poste a utilizar según su resistencia a la rotura aquí recuerden que los postes de distribución según sus características tienen una tensión a la rotura sean postes de 9 11 12 14 metros si estos tienen una tensión a la rotura y los cálculos deben garantizar no es cierto que los conductores que se van a apoyar sobre estos no generen que esto se dañe para su cálculo se considera que el viento pega sobre las cargas instaladas en el poste en forma perpendicular que es el caso más crítico y las cargas a considerar en el cálculo son conductores aisladores accesorios transformadores equipos de protección y seccionamiento centro de gravedad del poste y en las estructuras angulares se debe incluir la tensión mecánica de los conductores en condiciones normales aquí vamos a considerar los siguientes criterios vamos a considerar como literal a el momento debido a la carga del viento que sopla en dirección perpendicular al eje de la línea entonces aquí vamos a tener el momento debido a la carga del viento sobre los conductores que va a ser igual a la presión del viento ¿sí? sobre el área circular y por la sumatoria ¿no es cierto? por la sumatoria del diámetro del conductor en metros por la velocidad del viento y por la altura del conductor con peso respecto al suelo en metros ahora cuando estamos en el literal B momento debido a la carga de los conductores en estructuras donde la línea forma un ángulo ¿sí? cuando tenemos ese caso en cambio va a ser igual a la ecuación momento debido a los conductores por el ángulo de la línea ¿no es cierto? o MVC alfa que va a ser igual a 2 por la tensión de tendido de la línea en kilogramos por el seno del ángulo determinado entre 2 y la sumatoria de las alturas otras ecuaciones que hay que considerar tenemos la presión del viento la primera que es PV1 presión del viento sobre el área rectangular PV2 presión del viento sobre el área circular HE se refiere a la altura de empotramiento del poste en metros HI altura libre del poste en metros C sub O con conicidad y se determina en metros H sub G centro de gravedad del poste se calcula en metros y el último que es el esfuerzo útil que se refiere a la sumatoria de el momento debido a la carga del viento sobre los conductores el momento debido a los conductores por el ángulo de la línea el momento debido a la carga del viento sobre otros elementos instalados en el poste y esto dividido entre la altura libre del poste en metros menos 0,2 no es cierto la descripción de cada una de las ecuaciones la podemos ver en la parte derecha de la lámina ya que son muchas muchos acrónimos perdón no acrónimos muchas este son algunas expresiones que están compuestas de algunos elementos y la descripción de cada uno de estos los describimos en la parte derecha de forma resumida bien pero hay otra consideración cuando vamos a hablar de vano ver sus tipos de estructura este tipo de estructura utilizar una línea de media tensión se determina de acuerdo a la longitud del vano máximo que puede soportar una estructura la que se determina por el cálculo mecánico y por la configuración del sistema esto si es monofásico trifásico y vamos a tener que como alternativa se presenta una tabla en la que se indica el número de postes a usarse de acuerdo a la longitud del vano que se puede utilizar en el diseño de una línea de media tensión entonces para vanos no cierto con un largo menor a 200 metros en número de postes para sistemas trifásicos un poste en monofásicos no cierto menor a 700 metros un poste y así como podemos apreciar para los otros casos entonces para los vanos que sobrepasan los 700 metros tanto en los sistemas monofásicos como en trifásicos el conductor del neutro se lo colocará en un solo poste entonces miren son condiciones y restricciones de diseño que ustedes al momento de hacer un estudio eléctrico deberán considerar como si se lo colocara en un solo poste en tramos que son mayores a 700 metros para transportar el neutro solo se lo llevará a través de un poste o sea el neutro se lo llevará solo en un poste un solo cable si no irán más cables irá solo un cable pero eso es para un poste independiente solo para el neutro solo para el neutro pero cuando estamos hablando vanos que sobrepasan los 700 metros si bien miren entonces hasta ahí me imagino que ustedes leyeron lo que les pedí que revisen ayer para no no ahondar en tanta teoría estoy dándolo lo más básico si las ecuaciones que vamos a utilizar y vamos a ver el siguiente ejemplo de aplicación cual es el caso que vamos a analizar el día de hoy vamos a analizar el siguiente caso de estudio nosotros vamos a proyectar toda esta red que tenemos aquí si vamos a proyectar toda esta red y esta va a empezar a partir de este poste el poste número 180930 no es cierto va a ser la construcción hasta el poste 180932 o sea el estudio va a hacerse para construir estos tres postes y cual va a ser el cálculo mecánico que nosotros vamos a hacer si necesitamos proyectar no es cierto estos tres postes necesitamos un arranque de un conductor no es cierto en baja tensión que salga desde este poste y llegue hasta este poste entonces cual es el cálculo que se debe efectuar el cálculo que se debe efectuar es en este punto hay que determinar que conductores hay no es cierto y aquí que conductores también hay entonces para este caso de estudio no es cierto se requiere proyectar estos postes hacia acá y este va a ser el poste de arranque y este va a ser el poste de llegada y de aquí se proyecta hacia abajo la red de baja tensión entonces que evaluamos en este poste que conductor está está un conductor de media tensión y unos conductores de baja tensión entonces miren aquí como datos vamos a tener los siguientes pero mejor para para mejor explicación vamos a hacerlo en Excel ¿les parece? si no aquí yo lo tengo desarrollado en Excel pero lo voy a proyectar en Excel un momento por favor un momentito ya me confirman si se puede ver la pantalla de Excel si ingeniero ya miren nosotros vamos a hacer el siguiente análisis que había mencionado vamos a estudiar ¿no es cierto? los conductores que soporta este poste actualmente vamos a proyectar este poste de acá y vamos a hacer el cálculo mecánico en este poste y en este poste entonces este va a ser el poste ¿no es cierto? actual que es el 57-180 ese va a ser un poste de 11 metros 350 kilogramos a la rotura y vamos a evaluar el momento debido a la carga del viento sobre el conductor en este poste entonces aquí vamos a tener ¿qué valores? vamos a tener los siguientes valores V sub V que habíamos dicho que era el vano ¿no es cierto? viento en metros ¿sí? esto va a ser el vano viento en metros acá vamos a tener el vano viento en media tensión ¿sí? lo mismo pero solo en media tensión luego de eso vamos a tener el vano en viento en baja tensión ahora velocidad del viento ¿de dónde saco ese valor? 50 kilómetros hora ¿no es cierto? regreso un momento perdón que salga de la pantalla proyectada y regreso y regreso a mi manual entonces para este caso ¿qué vamos a tener? este caso es analizar escatamayo una temperatura alrededor de los 15 grados ¿sí? máxima carga del viento 50 kilómetros hora para este caso vamos a estar en la zona 1 ¿no es cierto? criterio número 2 15 grados de temperatura 50 kilómetros hora velocidad del viento ese va a ser mi valor que seteo en este punto ¿no es cierto? ahora distancia 1 ¿a qué se refiere? distancia 1 se refiere a que yo tengo mi poste como tal ¿no es cierto? mi poste de hormigón como tal ¿sí? y este va a tener ¿qué cosa? un diámetro 1 que es en la parte superior y un diámetro 2 que va a ser igual en la parte inferior a eso se refiere ese valor entonces cuando nosotros hablamos de diámetro 1 nosotros estamos hablando ¿no es cierto? en la parte superior del poste y en la parte inferior donde se encuentra cimentado el poste ahora el ángulo de deflexión ¿cuál es el ángulo de deflexión? aquí vamos a sacar un ángulo de deflexión de 35 grados o sea desde este poste vamos a proyectarnos hasta este poste de acá con un ángulo de 35 grados ahora ¿qué valores necesitamos conocer? necesitamos conocer el diámetro del conductor preensamblado vamos a utilizar un conductor preensamblado aquí ¿sí? que va a ser de un diámetro 24,5 centímetros perdón milímetros lo estamos llevando a metros por eso la división luego de eso el diámetro del conductor en media tensión o sea aquí vamos a tener un conductor en media tensión y ese va a ser 8,04 milímetros lo vamos a llevar a metros y el conductor en baja tensión del neutro para este tramo de aquí va a ser de 10,11 entre mil 0,011 ahora los vanos el vano que va a haber desde este punto hasta este punto ¿no es cierto? el vano de baja tensión preensamblado ¿sí? va a ser de 12,5 metros en media tensión en media tensión en esta parte de aquí ¿sí? baja tensión media tensión en media tensión 45 metros y en baja tensión igual aquí 45 metros entonces una vez que yo tengo toda esa información que habíamos dicho que procedo a determinar la presión del viento sobre el área circular entonces la presión del viento sobre el área circular va a ser igual si ustedes leyeron ayer el manual va a ser igual a qué cosa a 0,0048 por la velocidad del viento ¿no es cierto? y vamos a tener para este caso un valor de 12 kilogramos por metro cuadrado ¿no es cierto? lo estamos determinando en primera instancia la velocidad ¿no es cierto? o el peso para la velocidad del viento ahora la altura del conductor con respecto al suelo aquí ¿qué se hace? se determina ¿no es cierto? que H sub i habíamos dicho que H sub i iba a ser igual ¿a qué cosa? a altura del conductor y con respecto al suelo en metros entonces en este caso ¿qué te decíamos? un poste y vamos a tener un poste tipo de 11 metros de altura entonces la ecuación va a ser igual altura del poste entre 10 más 0,5 o sea este valor de H sub e que se refiere a la altura de empotramiento del poste en metro va a ser igual 1,6 metros una vez que determino ese valor procedo a calcular HL altura libre del poste en metros que va a ser igual a altura del poste menos ¿qué cosa? H sub e entonces para este caso vamos a tener 9,4 metros ¿a qué se refiere ese valor? ese valor se refiere ¿no es cierto? a que yo tengo mi poste como tal yo lo estoy cimentando y ¿no es cierto? para acá arriba voy a tener una altura de 9 4 metros metros ¿cierto? libres del poste como tal ahora miren se considera que la línea de media tensión está 20 centímetros de la punta del poste entonces para este caso ¿qué cosa tendré aquí? 20 centímetros ¿no es cierto? y vamos a determinar con esa consideración la altura del conductor con respecto al suelo o sea la altura del conductor con respecto al suelo va a ser igual ¿a qué valor? a 9.2 ¿no es cierto? que en este caso 9.2 representa ¿qué cosa? la diferencia entre HI menos 0.2 entonces miren aquí ¿qué cosa sucede? se considera que existe un espacio de 2 metros entre la línea de media tensión y el neutro y un espacio entre líneas en baja tensión de 20 centímetros y para el cable preensamblado se considera la misma altura que el neutro en baja tensión entonces miren ¿aquí qué vamos a tener? un momento ¿qué vamos a tener aquí? nosotros vamos a tener este caso aquí nosotros ¿qué habíamos dicho? que la línea como tal va a estar a una altura del piso ¿no es cierto? con respecto a la línea aquí vamos a tener ¿qué cosa? mi línea de media ¿sí? aquí ¿qué vamos a tener? mi neutro fase 1 y fase 2 entonces para este caso altura del neutro ¿no es cierto? en baja tensión ¿cuánto va a ser igual? a 7,2 metros ¿no es cierto? aquí va a tener una altura de 7,2 metros hasta acá ¿qué más voy a tener aquí? la altura hasta la fase 1 en baja tensión entonces yo digo que va a ser igual ¿a cuánto? fase 1 ¿no es cierto? esta va a ser fase 2 yo digo que aquí voy a tener una altura de 7 metros como tal y acá una altura de 6 coma 8 metros ¿sí? y recordarán ¿qué cosa? que la altura total del poste ¿no es cierto? desde la línea hacia acá abajo ¿sí? perdón un momento aquí hay un error que hay un error que hemos dicho esta va a ser la línea esta va a ser la línea ¿sí? entonces lo habíamos dicho que desde acá hacia el piso ¿no es cierto? vamos a tener una altura de ¿cuánto? 9.4 metros ah no perdón perdón hacia arriba hacia acá hacia acá 9.4 metros y en esta parte de aquí habíamos dicho que va a ser 0,20 metros ¿verdad? entonces ahí tendríamos las alturas definidas ¿no es cierto? altura hacia el neutro hacia altura hacia la fase 1 altura hacia la fase 2 aquí también vamos a decir que desde este punto hasta este punto va a haber 2 metros de altura ¿ok? que son los valores que tenemos entonces altura al neutro ¿qué corresponde? ¿a qué ecuación corresponde? a h y ¿no es cierto? menos 2 que es el valor que tenemos ahí altura ¿no es cierto? desde el piso hasta la fase 1 va a ser igual a la ecuación de el neutro menos 0.2 ahora a la fase 2 lo mismo y con eso tengo las alturas que ustedes están viendo en la lámina bien entonces miren hasta ahí determino las alturas que va a haber hacia cada uno de los conductores bien luego de eso ¿qué procedo a calcular? procedo a calcular mi momento debido a la carga del viento sobre los conductores entonces ¿a qué va a ser esta ecuación igual? esta ecuación va a ser igual ¿a qué cosa? a PV2 que es la presión del viento sobre el área circular que otra cosa y la sumatoria de el diámetro del conductor por V sub V ¿no es cierto? que va a ser igual a la velocidad del viento ¿qué más? pero esa es la sumatoria de todos los valores calculados entonces miren ejecuto mi Excel para que puedan apreciar entonces vamos a tener ¿qué cosa? según la ecuación PV2 que fue determinado acá arriba 12 kilogramos sobre metro cuadrado ¿no es cierto? por ¿qué cosa? V18 que va a ser igual al diámetro del conductor en media tensión ¿sí? diámetro del conductor en media tensión por V11 que se refiere a qué cosa velocidad del viento perdón si velocidad del viento en media tensión ahora ¿por qué más? por V46 que es la altura que tengo en media tensión 9.2 similar cálculo para el resto de sumatorias ¿no es cierto? entonces miren esto es para media tensión ¿no es cierto? el siguiente V19 por V12 por V53 ¿no es cierto? con respecto al neutro el siguiente con respecto a la altura en baja tensión de la fase 1 y el resto con respecto a la altura en baja tensión de la fase 2 entonces de esa forma determino mi momento debido a la carga del viento sobre los conductores bien una vez que hago ese cálculo procedo a hacer el momento debido a la carga de los conductores en estructuras donde la línea forma un ángulo ¿qué ángulo habíamos dicho que va a formar esto de aquí como lo de acá un ángulo aproximado de 35 grados en baja tensión entonces para el momento debido a la carga de los conductores en estructuras donde la línea forma un ángulo vamos a tener que la ecuación va a ser igual a 2 ¿no es cierto? por a 2 por T sub 0 donde T sub 0 representa la tensión de tendido de la línea en kilogramos ¿sí? la tensión de la línea en kilogramos y aquí vamos a decir ¿qué cosa? que la línea en baja tensión proyectada con conductor preensamblado crea un ángulo de 35 grados con las líneas existentes entonces recordemos que yo estoy calculando cálculo mecánico en este punto y en este punto actualmente voy a llevar el punto que es la partida o el arranque entonces mi ángulo va a ser de 35 grados ¿sí? entonces luego ¿eso qué digo? que la tensión de tendido de la línea se considera que no supera el 20% de la tensión de ruptura acuérdense lo que había dicho esa nota en la diapositiva y para el presente caso se considera que el preensamblado está a un 50% de la tensión de las líneas entonces T sub O va a ser igual a la tensión de ruptura por el 20% del conductor entonces en este caso ¿a qué va a ser igual? al valor que habíamos calculado ¿no es cierto? que el poste tiene ¿qué cosa? una tensión de ruptura de 350 kilogramos y va a ser eso ¿qué cosa? el 20% ahora en el preensamblado en el preensamblado vamos a decir ¿qué cosa? un 50% similar cálculo ¿sí? pero ahora de el valor calculado anteriormente que es 70 kilogramos y nos va a dar 35 kilogramos una vez que obtengo estos dos valores procedo a determinar el momento debido a la carga ¿sí? aplicando esta ecuación que habíamos dicho que este momento debido a la carga va a ser igual el momento debido a los conductores por el ángulo de la línea ¿no es cierto? va a ser igual a 2 por este valor de aquí calculado por el seno del ángulo entre 2 ¿sí? y por B53 que es la altura hacia el neutro bien hasta ahí determino miren mi mi momento debido a los conductores por el ángulo de la línea entonces luego de eso paso a evaluar el momento debido a la carga del viento sobre el poste aplicando su centro de gravedad o la ecuación que va a ser igual ¿a qué cosa? a presión del viento sobre el área rectangular por 2 por diámetro 1 del poste o sea la punta del poste por HL que era altura ¿no es cierto? libre del poste en metros por C sub O ¿sí? que es la conicidad por HL ¿no es cierto? que ya hemos dicho que es la altura libre del poste entre 2 y por H sub G que es el centro de gravedad del poste y se calcula en metros entonces ¿aquí qué tenemos que determinar? P V 1 ¿no es cierto? que es la presión del viento sobre el área rectangular entonces para este caso ¿qué es? 0,076 por ¿qué cosa? velocidad del viento 50 km hora al cuadrado entonces obtengo mi presión del viento sobre el área rectangular que para este caso va a ser de 19 kilogramos metro cuadrado ahora ¿a qué se refiere la conicidad? la conicidad se refiere al diámetro superior menos el diámetro inferior que ya habíamos dicho que era cuánto para el poste diámetro 1 0,12 metros y diámetro 2 0,24 entonces acordaránse cuando hablamos de diámetro 1 y diámetro 2 nosotros estamos refiriéndonos ¿a qué cosa? a que el poste ¿cierto? como tal va a tener una cimentación en este punto y este va a ser diámetro 1 ¿no es cierto? y este va a ser diámetro 2 ¿ok? cuando nos refiramos a los diámetros 1 y 2 son esos valores del poste entonces una vez que habíamos determinado pv1 ¿sí? pues debemos determinar c sub o o la conicidad ¿no es cierto? y determinamos que la conicidad en este caso es un valor negativo ¿sí? de la relación entre diámetro 1 menos diámetro 2 entre h sub p que ya lo habíamos determinado que es la altura del poste 11 metros ¿sí? y obtenemos el valor de conicidad que apreciamos luego de eso procedemos a calcular el centro de gravedad del poste que es igual a h sub l entre 3 por 2 por el diámetro 1 más diámetro 2 y todo eso dividido entre diámetro 1 más diámetro 2 para este caso h sub g un valor de 6,27 metros ahora nos permite ya determinar que cosa el momento debido a la carga del viento sobre el poste aplicado sobre su centro de gravedad entonces para este caso este valor ¿no es cierto? va a ser igual a todos los valores que hemos venido calculando hasta ahora ¿sí? o p v sub 1 ¿no es cierto? paréntesis por 2 por diámetro 1 más h sub l por c sub o por la conicidad por h sub l entre 2 y por h sub g todos esos valores me da un valor de 79, perdón 76,92 kilogramos bien ahora ¿cuál es el cálculo del esfuerzo útil o e sub u el cálculo del esfuerzo útil va a ser igual al momento debido a la carga del viento sobre los conductores momento debido a los conductores por el ángulo de la línea más momento debido a la carga del viento sobre el poste aplicado sobre su centro de gravedad y este de aquí que es momento debido a la carga del viento sobre los conductores perdón sobre momento este último m sub v momento debido a la carga del viento sobre otros elementos instalados en el poste entonces eso se refiere este coeficiente aquí se refiere cuando tenemos ¿qué cosa? un transformador ¿sí? alguna estructura especial pero para este caso se despreciaría este valor de aquí ¿por qué? porque no tenemos instalado otro elemento más que conductores en el poste todo eso entre la relación de altura libre del poste en metros menos 0,2 entonces aplicando las ecuaciones como tal ¿sí? que es lo que hemos venido calculando como podemos ver m sub vc m sub vc del ángulo m sub vp todo eso entre h l menos 0,2 o la altura libre del poste nos da un valor de 41,64 kilogramos entonces ¿qué conclusión podemos llegar aquí? ¿no es cierto? que es capaz de soportar los esfuerzos existentes y proyectados ¿a qué se refiere eso? acuérdense aquí que se había dicho por ejemplo que la tensión detendido de la línea se considera que no supera el 20% de la tensión de la ruptura para el presente caso se considera que el pre ensamblado está un 50% de la tensión de las líneas bajo ¿qué condición estamos diseñando? 350 kilogramos a la rotura entonces el resultado que estamos obteniendo ¿qué nos dice? que el peso de los conductores ¿qué cosa? no supera ese valor y que ¿no es cierto? es el poste existente es capaz de soportar los esfuerzos existentes y proyectados entonces miren hasta aquí he determinado ¿qué cosa? en este punto como tal he determinado un conductor de media tensión un conductor de baja tensión y este conductor preensamblado que voy a proyectar ¿no es cierto? o sea esto de aquí es lo que se construyó y esto de aquí fue los dos puntos que se hizo el análisis de esfuerzo mecánico entonces en este punto ¿qué evaluamos? este conductor este conductor ¿no es cierto? y este conductor que se va a proyectar a 35 grados ¿no es cierto? a un ángulo de 35 grados hacia este otro poste entonces miren ¿cuáles fueron los datos? altura del poste existente ¿sí? el vano ¿no es cierto? el vano del conductor preensamblado que es este caso de aquí que se iba a proyectar 12,5 metros el vano de media tensión que es el de aquí 45 metros que es un conductor 2ACCR el vano de 45 metros de baja tensión que es un conductor 1,0 ¿no es cierto? esos fueron mis datos iniciales de diseño de ahí ¿qué más me hizo falta conocer? el diámetro del conductor a proyectar ojo en metros ustedes en la tabla lo van a encontrar en milímetros el diámetro del conductor de media tensión va a ser un 2ACCR el diámetro del conductor en baja tensión ¿sí? y ¿qué cosa? una velocidad del viento para esa condición de esa zona de 50 kilómetros hora dato fijo que ustedes siempre van a tener 0,12 en la punta y 0,24 en la parte de cimentación del poste entonces miren con eso de ahí yo procedo ¿qué cosa? a determinar las alturas ¿no es cierto? que tengo ¿desde qué? la altura libre del poste o sea ese poste de 11 metros queda libre 9,40 de esos 9,40 metros 20 centímetros desde la punta del poste hacia donde está izada la línea desde ese punto hacia el neutro 2 metros ¿desde ahí qué más habíamos dicho? desde el neutro hasta el suelo 7,2 metros ¿no es cierto? desde la fase 1 hasta el suelo 7 metros desde la fase 2 hasta el suelo 6,8 metros H sub y habíamos dicho que era 9,2 metros que es la altura desde la línea de media tensión hasta el suelo y procedemos a determinar ¿qué cosa? primer elemento el momento debido a la carga del viento sobre los conductores luego de eso el siguiente elemento momento debido a los conductores por el ángulo por el ángulo de la línea y antes de este valor hay que considerar ¿qué cosa? que la tensión de tendido de la línea se considera que no supera el 20% de la tensión de ruptura ¿no es cierto? del poste o de la tensión de ruptura del poste para el presente caso se considera que el prensamblado está a un 50% de la tensión de las líneas con esa consideración procedemos a calcular el momento debido a los conductores por el ángulo de la línea y finalmente ¿cierto? determinamos ¿qué cosa? el momento debido a la carga del viento sobre el poste aplicado sobre su centro de gravedad que es este valor de aquí y con eso procedemos a determinar el cálculo del esfuerzo útil ¿sí? y determinamos la tensión ¿no es cierto? determinamos si el poste es capaz de soportar los esfuerzos existentes y proyectados entonces para este caso vemos ¿qué cosa? que los esfuerzos existentes y proyectados nos da un valor de 41,64 kilogramos ¿por qué se hizo ese cálculo en particular aquí? porque no se puso un tensor en el arranque para hacer el equilibrio de fuerzas entonces ante esa situación ¿no es cierto? se pidió hacer un análisis de esfuerzo mecánico para determinar si el conductor como tal instalado acá ¿qué cosa? no iba ¿no es cierto? el peso y todo lo que hay no iba a dañar el poste de acá no sé si hay alguna pregunta hasta ahí o podemos continuar no sé si hay alguna pregunta hasta ahí o podemos continuar ¿no es el vano de media tensión o es el viento ahí? el vano del viento del conductor preensamblado el vano del viento de media tensión el vano del viento de baja tensión esto se refiere a esto mira esto se refiere a esto ahora te explico nuevamente acuérdense ustedes tienen poste ¿no es cierto? ustedes van a tener qué cosa conductor de media tensión para este caso era esta configuración y determinamos qué cosa altura hacia el neutro altura hacia la fase 1 altura hacia la fase 2 altura hacia la línea de media tensión y la altura hacia la punta del poste entonces hasta aquí que habíamos dicho 9,40 metros 9,20 7, ¿cuánto era aquí? 7,20 ¿no es cierto? la altura hacia la fase 1 7, 7,7 metros y la altura hacia la fase 2 6,8 metros ¿sí? aquí habíamos determinado esas alturas entonces miren aquí qué es lo que está ocurriendo ¿no es cierto? que a este poste o desde esta estructura como tal nosotros íbamos a sacar una derivación que iba a ir hacia el poste número 2 entonces en este poste como tal ¿qué cosa? en este poste como tal ¿no es cierto? está esta estructura esta estructura y se le va a adicionar este peso de este conductor entonces la metodología que nos orienta a hacer el cálculo para este peso para este peso ¿no es cierto? para estas alturas para este peso para este ángulo ¿sí? vamos a determinar para una velocidad de un viento determinada si el poste soporta estas cargas ¿no es cierto? entonces ¿cuál es la tensión de ruptura del poste? 350 kilogramos entonces con el cálculo mecánico que estamos demostrando que estas cargas ¿sí? como tal no van a quebrar el poste no sé si hay alguna otra pregunta o están claros no sé si hay alguna otra pregunta si dime ¿cuál sería la mejor geometría para hacer los postes? porque no están bien rectangulares ¿no? miren ya los rectangulares como tal casi ya están en desuso hay una normativa a nivel nacional que solo se utilizan ¿qué cosa? postes circulares ¿por qué creen ustedes si ya aprobaron diseño mecánico ¿por qué creen que se utiliza un poste circular? ¿alguien me podría responder eso? pregunta ¿para qué? aguanta mejor la la rotura esa no es esa no es una respuesta de haber pasado diseño mecánico ¿qué tienen ustedes en una en una superficie que no sea rectangular? tres fuerzas axiales ¿verdad? tres fuerzas axiales al momento de ser circular ¿qué están haciendo? anulando una fuerza axial ¿verdad? ¿o no? ¿verdadero o falso? entonces miren ese es ese es uno de los motivos bueno creo yo que es uno de los motivos porque a nivel nacional al menos se homologó que todos los postes sean circulares ya los rectangulares casi están en desuso salvo algunas aplicaciones pero ya casi en desuso todos los postes que se fabrican actualmente son circulares pero es por ese motivo ¿sí? para eliminar una fuerza axial si no los árboles fueran cuadrados ¿alguna otra pregunta? miren hasta ahí hice el cálculo hasta ahí hice el cálculo de este punto como tal ahora para ver si leyeron ayer algo a ver si ayer leyeron algo vamos caso hasta ahí ese era mi arranque ¿sí? hasta ahí yo determiné qué cosa hasta ahí yo determiné que las cargas ¿no es cierto? existentes y la proyectada aquí no van ¿a qué cosa? a romper al poste ¿verdad? no lo van a dañar en la punta entonces ¿ahora qué voy a evaluar? ahora voy a evaluar similar caso aquí a la llegada entonces a la llegada ¿qué vamos a tener? vamos a tener en cambio un poste tipo de 10 metros de altura y una tensión a la rotura de 40 kilogramos ¿sí? el vano del viento del conductor preensamblado el mismo 12,5 el vano del viento de baja tensión 17,5 metros la velocidad del viento 50 kilómetros hora el diámetro del de la punta del poste 0,14 el diámetro 2 0,32 el ángulo que forma ¿no es cierto? 35 grados miren aquí hay que tener mucho cuidado los ángulos no necesariamente ¿no es cierto? pueden ser 35 20 15 eso depende de la topografía del trazado eléctrico ¿no es cierto? de la topografía del terreno entonces nos vamos a encontrar con diferentes niveles ¿no es cierto? de ángulos entonces ¿para qué sirve eso? ¿no es cierto? para ¿qué cosa? por ejemplo si aquí hay un ángulo aquí a lo mejor se tuvo que haber puesto un tensor y acá otro tensor para equilibrar fuerzas ¿verdad? pero en este estudio como tal lo que se demostró es que al no poner tensor acá ¿no es cierto? solo poner un tensor aquí este vano como tal no iba a aportar para ¿qué cosa? romperlo al poste acá o dañarlo entonces para ver si entendieron y me imagino que hayan leído ayer algo de lo que había pedido que por favor lean vamos a determinar si este poste soporta la estructura que estoy la estructura que estoy mostrando como tal entonces procedan a hacer el cálculo de acuerdo a lo que establece el manual y comprobamos luego de un momento ¿ok? no sé si tienen alguna pregunta no sé si hay alguna pregunta o entendieron el ejemplo como tal determinen si eh determinen si el poste como tal el poste 180930 soporta las cargas que se están proyectando que vamos a tener un conductor preensamblado ¿no es cierto? de un diámetro 0,0245 y en baja tensión que es para la parte de acá vamos a tener un conductor eh para el neutro de 0,0 10 11 metros de diámetro entonces procedan a hacer el cálculo y nos nos reincorporamos en 20 minutos para ver si coincidimos con los cálculos que yo desarrollé ¿ok? no sé si me captaron la idea del ejemplo si hay alguna pregunta por ese poste ya solo procedería la de baja tensión ya no la de media tensión baja tensión si 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 solo baja tensión el de acá era media tensión porque esa es una línea que está pasando por el poste ok entonces para las condiciones por favor procedamos a hacer los cálculos y nos reintegramos en 20 minutos para ver si coincidimos con valores y si no para solucionarlo ok entonces no se desconecten en 20 minutos yo retomo y compartimos por favor hagan el cálculo para debatirlo en el resto de la clase y Gracias. 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 Gracias.